¡Qué bueno que continúa con nosotros el Padre Dalton! Desde Colombia nos viene a visitar nuevamente aquí en Guatemala. Y lógicamente teníamos que aprovechar la oportunidad para tenerlo aquí en el programa. Y como lo hicimos en la entrevista anterior y por nuestra personificación, vamos a hacer la entrevista de una manera mucho más respetuosa. Podemos estar lejitos pero juntos. ¿Cómo está Padre? Bienvenido a nuestro mundo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por permitirme compartir con ustedes en este día tan maravilloso para nosotros. Bueno, para nosotros también es un día espectacular. Nosotros hacemos todo, se podría llamar una celebración en el Día de los Santos Difuntos. Padre, primero quiero preguntarle cómo se siente estar de nuevo en Guatemala. Maravillosamente bien. Una tierra hermosa, tierra de santos, tierra de gente querida, amable, llena de tantas tradiciones y costumbres. Para mí es un honor y una alegría poder estar acá nuevamente en Guatemala. Mire que viene en buena época porque se come especialmente hoy algo muy rico que se llama fiambre. No sé si ya le dieron a probar, pero si no, para que lo ponga en la lista de pendientes porque es muy bueno. Así es. Está en la lista de pendientes, pero ya probé el pan de muerto. Ay, qué rico. Y los chuchitos y otras delicadas gastronómicas de acá. Padre, para Guatemala este día se celebra de una manera muy especial. Se lleva comida, se visita los cementerios, se hacen altares, se disfruta de recordar a nuestros fallecidos y se hace, pues me imagino que de la mano también de la fe católica. Cuénteme si estamos alineados en este sentido, si estamos haciendo las cosas bien o es una tradición muy regional. Yo comentaba un poco que muchas veces se mezcla lo tradicional o cultural con lo religioso. Claro. Y ambos son válidos, ambos son válidos. Decía alguien que todo lo humano es divino. Y realmente la iglesia lo que predica es que nosotros debemos recordar a nuestros difuntos. El creó dice, creo en la comunión de los santos. Es decir, entre ellos y nosotros hay una comunión porque somos bautizados, somos hermanos, somos humanidad. Entonces, este día tan especial que la iglesia también lo celebra y es una fiesta religiosa, es precisamente para eso, para recordar a los seres queridos, a los seres que partieron, a los que fueron tan importantes para nosotros. Y que por supuesto también están unidos a la tradición y a la cultura de los pueblos. Por eso las comidas, por eso las bebidas, las celebraciones en estos días. Como una forma de recordar su esencia, lo que ellos fueron y significaron para nosotros. Y que nosotros debemos recordar siempre en un sentido de fe y de gratitud y también de misericordia al orar por ellos. Es lo que predica la iglesia. Precisamente en estas fechas lo que hacemos es recordar a nuestros familiares y recapacitamos un poco en unirnos, en estar vigentes, en estar presentes cuando tenemos la dicha de contar todavía con papá, mamá, con hermanos, con algunos de nuestros familiares más cercanos, con nuestros hijos. ¿Por qué es tan especial esta fecha para la fe católica? Es tan especial también porque dice el credo, creo en la resurrección de los muertos. Cuando estamos en el área de la consolación, de consolar a los familiares, de las personas que han perdido, esto es algo que no tenemos que perder de vista porque ellos realmente no están muertos, resucitaron. Están en la presencia de Dios. Y cuando la persona entiende esto, que la persona no ha muerto, sino que está resucitado, siente un consuelo porque sabe que está viva, sabe que estamos cerca de alguna manera. No como lo estábamos antes, pero de una manera distinta y aún más gloriosa, porque ahora esa persona está en la presencia de Dios, está gozando de la vida eterna. Entonces hay esa fe que nos une de saber que no nos morimos, que no se acaba todo, sino que hay vida eterna, que hay resurrección y es lo que pregonamos nosotros en el credo. El acento que se le escucha es bien bonito, padre. Muchas gracias. ¿Cómo son las costumbres en Colombia? A ver, María, por su hombre. Por su hombre. Son diferentes porque dependiendo de la región, yo he estado muy en la costa colombiana y hay unas tradiciones un poco parecidas a las de acá, también las personas llevan alimentos. En algunos lugares de la costa colombiana suelen ir en la noche y prenden sirios. Entonces quedan como iluminados los cementerios con estos sirios que se prenden. Yo digo, y por eso valoro y rescato mucho la tradición de Guatemala y de países como México, porque hay muchas cosas que se han perdido en el caminar del tiempo y ya no es tan celebrado como antes en Colombia. En muchos se celebran mucho más y con mayores tradiciones acá en Centroamérica que en el mismo Colombia. Pero básicamente las personas van a los cementerios, las celebraciones eucarísticas, hay muchas celebraciones que se hacen en los templos, novenarios, etcétera, para conmemorar a los fieles difuntos. Sí, recordar a nuestros difuntos nos hace sentirnos cerca y con la esperanza de que algún día vamos a estar de vuelta reunidos y lógicamente mantener vigente su trayectoria en esta tierra. Padre, me encantaría que le diera un mensaje a todo Guatemala que nos está viendo en este momento, que seguramente se están preparando para pasar este día en familia, o de repente la desolación también en esta fecha es algo muy presente, la tristeza, una manera de tener algún tipo de esperanza para toda la gente que nos está viendo. Así es, decirle a los hermanos que nos ven, a los que han perdido recientemente familiares queridos y que no han podido superar el duelo, decirles que tienen derecho a llorar, tienen derecho a sufrir, tienen derecho a expresar sus sentimientos, cada dolor es muy particular, pero sin perder de vista la esperanza de la resurrección, sin perder de vista el mensaje cristiano, ese Cristo que nos dice que fue a prepararnos unas moradas para que nosotros también estemos con Él. Hay que entender que la muerte también es un signo de esperanza, es un signo también de gozo y de alegría por la resurrección. Y a las personas que están celebrando este día, no olvidarnos jamás de nuestros seres queridos, orar por ellos porque es un deber de fe, es una bienaventuranza, es una obra de misericordia, orar por nuestros seres queridos, honrar su memoria, honrar su partida y algo que a mí me parece fundamental, guardar su legado, el legado de los buenos ejemplos y de los buenos testimonios que deben permanecer en nuestras familias y ser transmitidos de generación en generación. Muy bonitas palabras, Padre, le damos la bienvenida nuevamente a este país, que se le aprecia mucho su presencia. Yo estoy por acá y ahora sí, pues también quisiera agradecer al Padre Dalton Reyes de Colombia que está en nuestro mundo para poder darnos un mensaje también en estas fechas que se acercan y que pasamos tanto en familia. También rece mucho por las personas que de repente no tuvieron una muy buena vida para que puedan también trascender y estar con el Padre Celestial y poder enmendar todos esos pecados a través de la oración. Gracias, Padre, por estar...